5 minutos antes de su sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío, hoy me acerco a tu presencia sacramental con humildad y reverencia. Te adoro y te do gracias por entregarte a ti mismo en la Eucaristía, siendo alimento de vida eterna para nuestras almas sedientas. En este momento sagrado, te pido que purifiques mi corazón y lo llenes de amor y gratitud hacia ti. Permíteme experimentar tu cercanía y tu amor inmenso mientras te contemplo en la sagrada hostia. Te ofrezco mi vida y todo lo que soy, renueva mi fe, fortalece mi esperanza y enciende en mí el fuego del amor divino. Permíteme sentir tu presencia en cada instante de mi vida y guíame hacia la santidad. Bendito Jesús sacramentado, te pido que derrames tus bendiciones sobre mi familia, mis seres queridos y todos aquellos que necesitan tu consuelo y sanación. Escucha mis peticiones y concédeme la gracia de vivir siempre en tu amor y en tu paz. Te adoro Jesús mío y te doy gracias por el regalo inmenso de tu presencia en la Eucaristía. Que mi visita a tu sagrario sea un acto de amor profundo y una oportunidad para crecer en intimidad contigo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.